Busca lo que encuentras y encontralo Taca tu respuesta y ven a mi Cuenta lo que sientes por ahí Busca lo que pienses, ya lo ves Busca lo que sientes y te enamora el corazón Busca y lo podrías encontrar Busca que lo encuentras Búscalo y me avisas Melodía de ayer Búscalo y lo encontrarás Búscalo y me avisas 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 Que es lo que pienso, es que el amor me mata por piedad, y busca sin saber, que el amor te duele, y búscalo, y busca por piedad, y nunca el corazón, el corazón es. Y búscalo, y encóndalo en mí, lo que no buscará, y encóndalo, y encóndalo, con tanto corazón, y espía solo más mí. Y encóndalo, y el corazón, a veces en aquel, el amor de aquel, que es lo que duele, es el amor, que duele sin pensar, y busca encontrar, mis sentimientos.